Hola, soy Brunilda González Sánchez, alcaldesa de la ciudad de Caldera, y frente a los dichos del ministro Mañalich, no dejan de sorprendernos, porque cada vez que el ministro abre la boca es sólo para ponerse a pelear. Quiero manifestar mi descontento, pero también mi molestia como alcaldesa de una comuna en que hemos hecho la pega, ministro. Acá en Caldera hemos vacunado y tenemos a las niñas, niños, entre primero básico y quinto básico, con un 87% de cobertura. Hemos también logrado la cobertura para adultos mayores, para embarazadas y crónicos. Superamos lo que nos habíamos propuesto, pero a pesar de eso, aún nos falta población por vacunar, no porque no queramos, es porque usted, ministro, no ha mandado las vacunas a las regiones, no ha mandado las vacunas a los municipios. Estamos esperando, ministro, que también haga su pega, que se preocupe de cumplir las promesas que hizo a todo Chile, que los 8 millones de vacunas estaban en nuestro país, cuando realmente usted sabe que aún no llegan. Hemos estado, ministro, trabajando en equipo, una palabra que parece usted ha olvidado, y que forma parte de la cuna de la salud pública. Un trabajo en equipo significa respeto, un trabajo en equipo significa valoración, un trabajo en equipo significa confianza, significa honestidad y liderazgo. A eso queremos invitarlos las alcaldesas, los alcaldes de todo Chile, porque nuestros funcionarios municipales de salud, de educación, del propio municipio, hemos hecho el trabajo. Estamos comprometidos, todos en conjunto, por vencer el COVID-19 y evitar que esta pandemia deje graves estragos en nuestra nación.